De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico conmigo estará Y mi oración al Dios de mi vida, mi salvador, solo en ti yo espero De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo Mi oración al Dios de mi vida, mi salvador, solo en ti yo espero Al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza, aunque Él me matara En ti esperaré, en Él esperaré Al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza, aunque Él me matara Hay momentos donde no entiendes tu adversidad Pero yo quiero que le des un buen golpe al diablo diciendo No importa, aunque Él me quite todo, en Él voy a esperar Aunque no haya ovejas allí en el corral, no importa Así no haya vacas, así no haya provisión, así no haya resurrección Así no haya un milagro que estaba esperando, con todo en Él voy a esperar No dejes que el diablo te afliga, dile no me importa Hay cosas que no puedes cambiar, la muerte prematura de alguien, no puedes cambiarla Pero tú dices no importa, yo en Dios voy a esperar Es el Dios de mi esperanza, eso es lo que Él espera Que tú confíes en Él, yo confío en Él De noche su cántico conmigo estará Y mi oración es al Dios de mi vida Mi salvador, solo en ti Solo en ti Señor Al Dios de mi vida Al Dios de mi esperanza Aunque Él me matare En Él esperaré Al Dios de mi vida Al Dios de mi vida Al Dios de mi esperanza Aunque Él me matare En Él esperaré Al Dios de mi vida Al Dios de mi esperanza Al Dios de mi esperanza Aunque Él me matare Y en Él esperaré Y en Él esperaré Al Dios de mi esperanza